Bueno, mi amor, que el mundo sepa que yo no soy la persona que está naciendo, prácticamente. Porque cuando pasó lo que pasó, ese muchacho llegó a la bomba de celo y hubo un carro chocado, un golpe de alta quitado, y el muchacho y a mí, que no subieron, el muchacho le dio auxilio al muchacho, y el guasimán de la bomba, le echaron gasolina al carro, el muchacho le pagó con 2.000 pesos el guasimán de la bomba, le dejó el menudo al guasimán de la bomba que estaba guasimán en esa noche. Yo, estoy cerrando mi cafetería, cojo por el lado de la bomba, falla de aquel lado, se va a quito sube a llevar el tipo cortado hasta el puente, lo deja para allá, parece que el tipo no supo salir porque no es de por aquí, le dio para atrás la versión otra vez. En el cruce que estamos para la bomba, mi pareja y yo, lleva, comiendo boca prácticamente, como cualquier dominicano, el tipo acá se me mete a la cafetería y se acuerda abajo del montrador. Yo cerro mi cafetería, que los vio estaba apagado y me van a mi casa. Cuando estoy aquí en mi casa, viene Cambio y Pichochos a buscarme, que vaya, que yo deje a un hombre trancado en la cafetería que le está muriendo. Yo le digo, pues vamos, porque yo no tengo, es que nada debe de nada teme, yo pienso que yo seré lo mío, yo no dejé nada absolutamente ahí. Pero cuando vuelvo y me trompezo con otro puente, el tipo en verdad está en la cafetería. Pero que no fui yo que lo metí en la cafetería porque yo no lo conozco, yo no sé de dónde viene, yo no sé qué hizo, nada, yo no sé nada de ese tipo. Entonces, la cuestión que se está diciendo de mí es que yo tengo una banda de atracadores, junto al mundo conociéndome, que yo he hecho de todo menos eso. Yo lo que voy trabajando y haciendo mis cosas para yo poder mantenerme, nada más. Yo de ahí no paso. Entonces, Dikrin, en el destacamento que es, yo digo Dikrin porque yo además conozco a una persona que era que me querían involucrar en cosas, que fue mi chocho y cambio. Le dijeron a mi pareja, cambio y a mi pareja que ella va a tener que gastar casi 2200 mil pesos para yo salir de esta vuelta, aún sabiendo ello que yo no sé nada de esta vuelta. ¿Usted me entiende? Entonces, yo quiero que se aclare la situación porque prácticamente es una persona que está en peligro, puede morirse en cualquier momento. Yo no lo conozco, yo no sé qué hizo, yo no sé de dónde viene, pero me están culpando, a mí me están señalando prácticamente. Mi nombre anda en las redes sociales, como que yo soy una atracadora, cosas que no son, se están diciendo delitos. Yo quiero, por favor, que el mundo y el pueblo sepan que no es como están diciendo. ¿Tú no conoces al jovencito que hizo el asalto? Yo no lo conozco, prácticamente pude acercarme a él cuando nos trancaron allá, que a mí me dejaron afuera, fui y le acerqué, le pregunté, vale, dígame, ¿de dónde es usted? ¿Qué usted hacía? ¿Qué fue que usted hizo? Entonces ahí fue que él me explicó todos los pasos que él hizo, a quién fue que atracó, que peleó, que cuando lo montaron en la boca le dio 4 mil pesos a uno de los policías de Edie Crimm, le pasó el dinero a los policías de Edie Crimm y todo eso. Pero yo prácticamente no conozco a ese muchacho, yo no sé de dónde viene, yo no sé quién es, no sé su nombre tampoco, no tengo su número de teléfono tampoco, mi celular lo pueden revisar. Ni tú ni el otro joven lo conoces, o sea, el otro joven tampoco participó en nada. También cuando llegó a la bomba, le grabé un video a la placa del carro y le grabé un video a él, donde él me dice a mí que no lo grabe, que me va a dar 500 pesos para que yo borre ese video. Prácticamente, o sea, que si yo lo hubiese conocido, él no se comporta de la manera en que él estaba comportando prácticamente, entiendo yo. En el día de hoy a ti te dieron la libertad. Me dieron la libertad, el fiscal me dijo a mí que no iba a hablar mucho conmigo porque prácticamente hablando con la gente, conoce quién es quién. Y él me dijo a mí que él sabe que yo no soy de esas personas, ni el muchacho que estaba acá. A la libertad yo no Gracias.